Os prometimos que os íbamos a hacer una manualidad con nuestra caja de la Birchbox y que además íbamos a convencer a otras youtubers para que también lo hicieran. Hemos creado un grupo especial en Facebook, que lo tenéis aquí abajo en la cajetina de información, en el cual hay un concurso también para vosotros, para que hagáis una manualidad para vuestro pelón. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a presentaros primero las manualidades que hemos hecho. Pues estas son las manualidades que han hecho para el baby pelón. Merve, del canal Manualidades con Ninos, le ha hecho este Moisés, que es una monada. Vicky, de Brisa Latina, nos ha hecho una cunita con material reciclable. Muchas gracias, Vicky, me encanta tu cunita. Y Olga, del canal de Manualidades de Olga, ha hecho al pelón ese patuquito de gomitas. Súper chulo. Bueno, podéis pulsar para ver los vídeos o mirarlo en el cajetín. Y por último, nuestra manualidad, que es una sillita de paseo, un cochecito para los pelones. Laura en su momento nos lo pidió, pues aquí está. Bueno, pues para hacerla, fijaros, hemos utilizado para poder reciclar la caja que teníamos de belleza de Birchbox del mes de enero. Podéis utilizar cualquier caja. También hemos utilizado un palito de esos de poner globos, podéis usar pajitas de refresco, CDs, también es para reciclar CDs. Reciclamos también tapones de botellas y vamos a necesitar también una brocheta. Necesitaremos, por supuesto, tijeras, pegamento y luego para adornar podéis usar lo que queráis. Palitos, lazo, piculina, goma eva, lo que queráis. Bueno, pues vamos a empezar poniendo la cajita así. ¿Veis? Una parte será la de abajo y la otra será la parte de arriba. Esta cajita es una monada, pero vosotros podéis que estéis usando una cajita más fea. Fijaros qué monada como queda en el muñeco. Pero bueno, para los que no tenéis esta cajita tan preciosa, os voy a enseñar a forrar las cajas con goma eva. Para forrarla lo que tenemos que hacer es cortar goma eva de forma que tape el lateral de mi cajita. Yo quiero dejar los puntitos, porque ya he dicho que me gusta mucho la cajita, y en toda esta pared solo hasta la franja esa azul. Para forrarla no voy a usar patrones. Voy a marcar con un rotulador en la goma eva el tamaño de mi rectángulo. Y ahora voy a prolongar esos trazos para poder luego recortar. Fijaros, podéis usar también una cajita más profunda o más grande para en vez de hacer una sillita, hacer un cochecito. Cuando acabo de marcar ya sé que las esquinas no me sirven, las recortaré, porque si no me queda muy gordo la cajita. Entonces recorto esas cuatro esquinas. Ya solo se trata de ir poniendo la goma eva encima de mi caja. Podemos cortar un poco o podemos igualar, luego lo veremos cuando tapemos la otra caja. Bien, pues vamos a ir pegando con cola caliente. Puedes usar cualquier otro pegamento, yo uso cola caliente porque me resulta más cómodo. Lo que es importante siempre que tapemos una caja o que vayamos a forrar algo con goma eva, es que las esquinas queden muy bien pegadas. Bueno, pues vamos a ir pegando. Bueno, pues como os he dicho, mucho cuidado con las esquinas, que queden súper bien pegadas. Siempre será lo primero que ponga de cada uno de los laterales para, si es necesario, estirar un poquito la goma eva. Ya sabéis que la goma eva la podemos estirar un poco. Veis, pego con muchísimo cuidado para que luego la junta entre las dos, pues quede bien. Veis, pego con la goma eva. Una vez que acabo de forrar, puedo igualar la parte de dentro utilizando un bisturí con cuidado de no raspar lo que es el cartón de la caja. Bueno, pues vamos a forrar ahora la otra parte. Veis, cuando corto las esquinas siempre lo dejo un poco más grande porque es mejor recortar que quede corta y se quede el agujero. Bueno, pues vamos otra vez a pegar con cuidado. Y fijaros, esto es lo que decía que para igualar podéis ponerlo por la mitad e igualar. Bueno, pues vamos a ir pegando también este lado. Ya la tengo casi montada. Bueno, la última parte no la voy a pegar, voy a montar la caja que va dentro, la parte de abajo, digamos, donde va a ir puesto el muñeco. Y fijaros, la solapa la pongo pues hacia arriba para dar más seguridad a esa parte. Pego una parte con la otra y luego ya digo, pongo la solapa también pegada para que quede más reforzado. Bueno, pues pego bien esta parte que hemos puesto de refuerzo y ahora ya vamos a empezar pues un poco a decorar esta parte. Yo he usado piculina azul para decorar, pero podéis usar un lacito o incluso goma eva, podéis usar goma eva blanca, cortada en zigzag que ya lo hemos visto a veces. Bueno, pues yo uso piculina, lo voy a poner todo alrededor y también justo en la parte de dentro para rematar un poco mejor. Bueno, pues ya lo he pegado, veis que queda como más ordenadito. Bueno, vamos a poner también en la parte de la capotita, podríamos haber puesto ahí también goma eva y hacer como si dijéramos un quitasol. Pero bueno, yo creo que no hace falta, tenemos este volantito fruncido y lo vamos a poner justo por dentro, alrededor de la parte de arriba. Bueno, pues ya tenemos la parte de arriba de la silla, fijaros, nos puede servir también de cunita, lo que queráis. Vamos a poner ahora ya las ruedas, para hacer las ruedas vamos a coger unos cds. Bueno, voy a intentar que los cds tengan más o menos el mismo color para que luego pues no den mucho el cante, los ponemos todos más o menos por el mismo color. Y ahora ya he dicho que vamos a pegar unos tapones, unos tapones de bote normal, de plástico. Los pegamos para evitar el agujero tan grande que tienen los cds. ¿Veis? Pues así pegamos todos. Una vez pegados, hacemos un pequeño agujerito en el centro por el que pasaremos la brocheta. Ojo, eh, que se os quede agujerito porque si no la brocheta tendría holgura. Bueno, ¿veis? Pues vamos a pasar la brocheta por este agujerito. Bueno, entonces las ruedas las vamos a montar de dos en dos, es decir, vamos a poner dos ruedas a cada lado. Podéis haber puesto solo una, pero claro, es más inestable luego el coche. ¿Veis? Ponemos una a un lado y otra al otro. Y luego en la otra parte las otras dos. Vamos a intentar que tengan el mismo color los cds de cada uno de los lados. Bueno, pues vamos a ver cómo lo montamos. Ahora marcamos dónde van los ejes. Para eso voy a hacerlo así para que se vea por la cámara. Pongo las ruedas en el sitio donde van sin que estén juntas porque si no se chocarían. Y ahora marco pues dónde quiero que vayan sus ejes. ¿Veis? Bueno, pues ya los tengo y ahora lo que vamos a hacer es montar el eje. Para eso cogemos unas pajitas, las pajitas que teníamos. Estas pajitas tienen que ser un poco más anchas que lo que es la superficie del cochecito. Y como son un poco débiles lo que voy a hacer es un truco que le vi a Olga en una manualidad que es corto la pajita por la mitad y la meto dentro de la otra pajita. Y así consigo que la pajita sea más dura. En realidad esto no son pajitas, ya os lo dije al principio. Estos son los que usamos para poner los globos cuando los globos no son de helio. Son varillas de globos. Bueno, pues veis, meto una dentro de la otra y así la voy haciendo más rígida. Bueno, pues así podéis meter las que queráis. Sobre todo si son pajitas más débiles. Bueno, una vez que la he metido, veis, ya está más rígida. Lo que va por dentro de esa pajita es mi brocheta. La brocheta que a los lados va luego los dos CDs. Veis un poco como es el tema, ¿no? Ojo que la pajita no se nos quede pegada justo al cochecito porque hará que la rueda no se mueva. Tampoco hay que dejar demasiada holgura, ¿eh? Pero bueno, que quede cerca pero no pegado. Pues yo monto los CDs en el eje y luego lo pegaré al coche. Así sería el cochecito con una sola rueda. Es que es más inestable. Pero bueno, nosotros nos gusta más con dos porque queda más tieso. Bueno, pues para que se quede fijo el tapón vamos a ponerle un punto de pegamento caliente en los extremos. En cada uno de los lados. Antes de que se seque el pegamento nivelamos que se queden rectos con respecto al suelo los dos CDs. Y hacemos lo mismo con los otros ejes. Ponemos primero y luego les ponemos un punto de pegamento. Bueno, pues ahora una vez que ya se ha secado el pegamento de los CDs lo que hacemos es pegar nuestros ejes en el cochecito en donde habíamos marcado previamente. Pegamos uno y después el otro lado. Y ya está. Bueno, una vez que el pegamento se ha secado le damos la vuelta y ya tenemos nuestro coche. ¿Lo veis? Bueno, nos queda rematarle un pelín que es rematar, cortar la brocheta que nos sobra y ponerle, le vamos a poner un lacito para poder arrastrarlo. Cortamos las ruedas, ¿veis? Con un alicate. Y así dejamos más mono. Podríamos haber pintado también las ruedas, haberlas forrado con goma eva, lo que queráis, ¿eh? Bueno, y ahora ponemos un lacito que nos va a servir para llevar para un lado y para el otro nuestro cochecito. Lo pegamos con un poco de cola caliente y ya está. Solo nos queda montar al muñequito. Ideal, ¿eh? Acordaros que tenemos que seguir dando muchos besos pelones a nuestro muñeco. Si os ha gustado este vídeo, darle a me gusta. Nos vemos el sábado que viene. Recordad que os seguimos esperando en nuestro grupo de Facebook, en el que hablamos de manualidades de los pelones. Allí podéis mandar vuestra manualidad para participar en nuestro concurso. ¡Os esperamos!